hola yo soy el foc desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática bueno les cuento que hoy me llegaron 233 baterías ya de el drone jubsan h 502 y siempre me me cuesta trabajo recordar cómo se llama este drone me llegaron tres baterías ya una de estas una batería nueva es la que voy a dar con el drone que voy a obsequiar ya recuerden que estoy haciendo un concurso en el cual estoy rifando este drone en la descripción del vídeo está el link hacia la plataforma para que ustedes puedan participar en el drone entonces este vídeo va a ser básicamente para que ustedes recuerden participar en el drone los que les interesa es un drone muy bonito ayer tuve una experiencia y es que casi lo destruyó lo volé casi 300 metros lo logré posicionar casi 300 metros adelante de mí en la noche básicamente sólo veía un puntico rojo y un puntico azul fue en la noche cuando lo traje no vi unas líneas de energía y chocó con ellas y cayó iba a caer en la mitad de la calle y ya lo veía perdido a los 15 centímetros ya de tocar el suelo el drone se recuperó solo y pude subirlo lo más probable es que si hubiera tocado el suelo y no lo hubiera podido recuperar un automóvil hubiera pasado por encima pero se salvo ojalá llegue a los a los a los dos meses no mentiras o sea yo acá tengo otro que si llego a dañar este obviamente lo repongo porque es un compromiso con ustedes pero les digo que es muy buen drone o sea la experiencia que tuve al principio pues que se me quemó y que tuve que repararlo y toda la cosa bien o sea realmente no entiendo por qué dos drones no llegaron y los dos drones se quemaron y tuvieron que ser reparados pero el drone funciona muy bien no entiendo ya en otro vídeo lo exprese el drone funciona muy bien además le puse unas paticas y esas prácticas cuando se posan pues son muy prácticas porque pues protegen al drone de pronto de zonas húmedas o lo levantan un poco para qué el la grama el el pasto la hierba pues como se le se le diga en sus países pues no toque las helices y pues pueda arrancar arrancar bien del piso despegar bien entonces el drone me parece muy bueno además en otro vídeo también les había comentado que lo había sometido a de pronto un castigo un poquito grande volándolo en interiores y se y las aspas pues se las tuve que reemplazar menos mal que trae pues un par de aspas adicionales y el drone es muy bueno además la cámara ya la han visto en otro vídeo pues no es una cámara full pero pues aquí pueden ver en esta tarjeta interactiva en esta que está apareciendo aquí un vídeo que hice en la tarde y en la noche de la cámara del drone y pues para hacer un drone que cuesta 80 dólares realmente me parece muy bueno pues quitando el hecho que se quemó y que lo tuve que reparar pero el drone es muy bueno me parece muy bueno ha resistido caídas de hecho una vez con la función retunto se me quedó sin batería y se cayó desde la altura donde se estaba posicionando para poder comenzar a bajar y no le pasó tampoco nada entonces es un drone muy bueno se lo recomiendo y por eso también es que seguí adelante con la intención de hacer un concurso para que ustedes se lo ganan entonces pues básicamente seguido se trata de eso y que obviamente se los voy a entregar con una pila nueva de las de las que pedí para que puedan disfrutar bien de él y obviamente me imagino que parece entonces me habré tenido que cambiar las hélices otra otra vez pero obviamente se los voy a entregar totalmente funcional y bueno no es nada más por hoy era para recordarles lo de lo del concurso recuerden compartir suscribirse al canal suscribirse a mis dos canales para ayudarme a llegar a tener 100 suscriptores los necesito para poder promocionar bien el canal yo soy efo desclasificado un enfoque diferente de la tecnología informática chao